¿Cuál es el concepto de Casa Coronado? Casa Coronado nace bajo una necesidad de comida tradicional, costarricense, rescatando los valores costarricenses, gastronómicos en este caso. Queremos darle mucha fuerza al pueblo de Coronado, sirviéndole en este lugar ese tipo de comida. Que esta casa sea nuestra gente, ese es nuestro lema, y los invitamos a que vengan acá a disfrutar de la exquisita gallina chutada, los gallos tradicionales de arracache, de papa, las empanadas, las chorreadas, los cazados típicos, la exquisita olla y carne, esa es nuestra esencia. Que se sienta en un lugar bonito, agradable, sano, y eso muy importante, el tema de la familia. Este es un lugar de familia, así lo queremos vender. A todo el pueblo de Coronado y el pueblo de Costa Rica.